Bueno, si me ven aquí es porque algo pasa con el tiempo, ya llega el otoño, el invierno, ya estamos y está llovinando, entonces no puede salir al bosque, pero no, por eso voy a dejar yo de tomar mate en la cocina y de traerles algún raconto de mis modestos trabajos de pensamiento, o sea, esto no puede seguir más así, todo este desmadre que hay en el mundo, pandemia, guerras, inflación, delitos, delincuencia, y está muy complicado todo. Entonces, uno, como siempre, la categoría nuestra desde el pueblo es tratar de traer algo que sea interesante, que sea original, no repetir lo que dicen la televisión y los diarios, porque entonces no valdría la pena estar haciendo todo este placer, pero sacrificio al mismo tiempo. Y claro, redundar en revolver la mugre, no es fácil encontrar una visión que sea, por lo menos que, si no es clarecedora, por lo menos congruente con la realidad y ver de dónde proviene todo esto, de dónde proviene todo este gran desmadre que en apenas menos de dos años se ha dado vuelta pata para arriba hacia el mundo. Y claro, la información que tenemos a través de los medios interesados, que son parte del problema, no hay mucha orientación, o sea, tratan de entretenernos con cosas en las aldeas nuestras, como que el problema es nuestro por nuestras incapacidades o por nuestras insolvencias intelectuales. Pero resulta que lo que pasa en nuestras aldeas, nuestros pueblos, nuestros países, pasa en el mundo entero y con una mayor profundidad porque las consecuencias son dramáticas en todas partes. O sea, yo no quisiera estar en Europa ahora viviendo, pasando el invierno que se avecina. Sin gas, sin electricidad, todo racionado, con una inflación galopante incontrolada y con la situación que la desesperanza cubre como una carpa, como una sombra, todas las posibilidades. Y claro, uno dice, bueno, ¿qué habrá? ¿Cuál será la causa de todas estas cosas? Porque sí, la pandemia es una cosa fuerte que nos sorprendió a todos. Pero como quien que fuera la cosa, pues se calculó que como toda pandemia se lleva, lamentablemente, una cantidad de vidas humanas que no tenía previsto que apareciera tan de golpe. El tema de la guerra es un tema de intolerancia, de falta de capacidad de las organizaciones mundiales para resolver los problemas, o sea, prever los problemas y resolverlos antes que llegue la catástrofe. O sea, las Naciones Unidas están pintadas, las Naciones Unidas brilla por su ausencia, es como el tema de los derechos humanos y todo. O sea, son todas cosas, son aparatos que cuestan miles de millones de dólares y que no resuelven nada porque esta guerra pudo bien haber sido evitada, o sea, no había una contienda de esta dimensión y que haya desatado tantos problemas. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto? O sea, ¿qué tengo que ver en Latinoamérica? ¿Qué tengo que ver en México? ¿Qué tengo que ver en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica? ¿Qué? A mí me viene regalado esto. Yo no hice nada, que otra vez estuve luchando a ver cómo podía defenderme. Y no, no te creas, acá hay, acá hay, cuando lo analizás con honestidad, acá hay cosas muy concretas que están muy evidentes que no nos tocan. O sea, nadie habla de esto. Cuando termines de ver este video, si es que nos agarramos para el lado de los tomates, vas a tener una, ¿cómo te voy a decir? Una orientación, no te voy a decir una enseñanza ni un aprendizaje, sino una orientación. Y la orientación es que acá hay un enfrentamiento entre el poder político que domina el mundo y el poder corporativo financiero mundial. O sea, hay un enfrentamiento. Eso es lo que está determinando toda esta desgracia. Si los políticos no saben cómo hacer para parar esta sangría, este barajuste, este descontrol en la inflación que aterroriza a todos lados. O sea, por ejemplo, aquí, aquí, estoy en Estados Unidos, en uno de los países ceñeros en todos órdenes en la parte económica. Y acá hay productos de primera necesidad, en este país, que han aumentado en menos de un año el ciento por ciento. Y entonces uno dice, bueno, como este país, el gobierno, las instituciones, la organización, de aquí salen supuestamente las causales y las culpas que sufrimos nosotros. No, pero ahora está pasando aquí, entonces el problema financiero corporativo, pues ya está haciendo negocios monstruosos en toda parte del mundo, no ha parado de ganar dinero. Y entonces son los que generan la inflación. O sea, ¿quién se beneficia cuando un galón de gasolina, un galón de nasta, un galón de combustible, vale seis dólares y hace un año, un año y medio, valía la mitad o menos de la mitad? ¿Qué pasa eso? Y un kilo de carne valía cinco dólares acá, te estoy hablando de Estados Unidos, y ahora vale diez. Y generalizado, la inflación, uno no quiere ser tremendista, pero por lo que estamos sustentando nosotros, es más de un 20, 25 por ciento. Y el problema que está el gobierno atribulado es que, ni bien asumió este gobierno, el gobierno salió a tratar de poner paños fríos en todos lados y le mandó a todo el mundo, dos o tres mil dólares de giro, cantante y sonante. O sea, salió el gobierno a parar la cosa, pero el poder corporativo financiero no ha parado. O sea, son los que generan los precios, los que manejan las bolsas, los que manejan los empréstitos, los que manejan los intereses, los que manejan la emisión monetaria, en fin, todas esas cosas que nosotros en detalle no las sabemos, pero sí nos llegan las consecuencias. Ahora, acá a veces hay un aumento que hasta me da un poco de sentimiento, y un poco de, en fin, de dudas, de decirlo, pero acá hay miles de gente en la calle ya viviendo en carpas. Y esa gente, ¿cómo? En un par de años ha aumentado gente, y ahora que está entrando el invierno, pues eso es un problema de derechos humanos. Y el gobierno, políticamente, no lo puede evitar porque la gente está sin vivienda, o sea que un alquiler cualquiera de un departamento mediano vale mil dólares. Y trabajo, sí, trabajo hay, pero ¿en qué lugares? ¿y cuándo? ¿y cómo? O sea, ha sido un golpe a las sociedades que generan la riqueza. O sea, este país se caracterizó por ser un país pujante, de grande creatividad, y ahora la gente, uno la ve, pues, no... O sea, hay algunos que con las nuevas tecnologías y todos están haciendo fortunas enormes, pero hay millones que están, en fin, se siente que está padeciendo. O sea, nadie puede decirme que está contento porque está pagando cinco dólares, ochenta, o seis, cincuenta, un galón de gasolina. O sea, antes para llenar el tanque de gasolina, o de nasta, o de lo que sea, normalmente se costaba cuarenta dólares, ahora vale ochenta, cien. Un cambio de aceite valía veinte dólares, ahora vale cincuenta, sesenta. O sea, acabo yo de hacerlo. Sesenta, casi setenta dólares el cambio de aceite y filtro. Y eso me costaba veinticinco, treinta dólares hace apenas un año. Ahora bien, esto te estoy hablando de acá. Y los problemas que hay en Argentina, por ejemplo, y en México y en, en fin, en todos los países. Ya no hablemos del problema de Europa, que es un problema derivado de la guerra y que ahora ya entraron en un treabuzón. O sea, la guerra fue el que provocó el desencuentro, pero ahora ya es un problema económico, es un problema social, es un problema humano, es un problema de derechos humanos. Y, pero las corporaciones no dejan de ganar dinero. O sea, que esto de que Rusia no le compren el gas, hay corporaciones que están haciendo, y van a hacer, fortunas incalculables. Pero otra cosa que hay que verlo, que uno lo observa. Acá, por ejemplo, uno está viendo que en todos los lugares, los artículos de primera necesidad han subido, sin embargo los sueldos no han subido. Los sueldos se mantienen hace dos años o tres iguales. En nuestros países todo sube todos los días, todos los días sube. Los sueldos no acompañan la inflación. Entonces, acá hay una cosa que está, desde nuestro modesto punto de vista, pues hay un antagonismo llevado al enfrentamiento. O sea, el poder financiero está ganando como nunca ganó. No, en Argentina, por ejemplo, ahora hay varios conflictos con corporaciones internacionales. Y entonces uno observa que los comunistas, los peronistas, no sé, todo el mundo está enfrentándose y entonces se enfrenta. El gobierno no sabe qué hacer, porque no es un problema que pueda resolver el gobierno. El gobierno llama a la conciliación. Y los obreros dicen a mí no me alcanza lo que estoy ganando para llegar a fin de mes. Por la inflación calculada que está encima del 100%. Inflación del 100%. Es una barbaridad. Y entonces, ¿qué convenios colectivos de trabajo o que pueden venir los sindicatos a negociar? Y entonces, bueno, esas compañías, esas corporaciones producen neumáticos. Cubiertas, cámaras, en fin, todo lo que sea material rodante. Y eso afecta a una cantidad de miles de trabajadores en la industria automotriz. O sea, no producen, tienen que parar las máquinas, tienen que parar los trenes de armado de automóviles. y entonces amenaza con un problema social mucho mayor. Y se lo tiran a los políticos el problema. Y entonces, la prensa que se ocupa de destabilizar a los gobiernos en todas partes, no sea, la prensa no sale a calmar los ánimos, a tirar baños de agua fría y a generar conciencia y a explicar cuál es el problema. La prensa dice, no, el gobierno, la corrupción, en fin. Y, ¿qué hace el gobierno? Y entonces uno, o sea, uno averigua, dice, bueno, muy bien, está perdiendo dinero la corporación que no quiere aumentar los salarios. Y hacen tramolas con números y cálculos y si te das cuenta, si lo dejas hablar a ellos, o sea, al poder corporativo en todas partes, tendrías que daría a prestarle dinero para que lleguen a fin de mes ellos. Y resulta que el precio de los neumáticos, de las llantas, de los, como le llame, en cada país, cubiertas o para los tractores, para la producción de maquinaria agrícola, de camiones, es un problema, es una madre. Y todo eso, pierden ellos, bajaron los precios, ellos no llegan a las corporaciones a lograr el nivel de valores internacionales. No, al contrario, lo han duplicado. En dólares, por ejemplo, un neumático común en Argentina vale tres veces más que lo que vale aquí. y dos veces más vale en la Argentina de lo que vale en muchos países de Latinoamérica. Entonces, están ganando fortunas esas compañías y no quieren participar en lograr el equilibrio social. Entonces, uno dice, bueno, por más ideas que tengas de proyectos que supuestamente están en carpeta para desarrollarse, porque tenemos que llegar a un ordenamiento acorde con la situación, un ordenamiento por lo menos continental para resolver el problema de una eclosión social que sería un desastre agregado a todas estas consecuencias. Y no sé cómo pudieran congeniar el gobierno con el sindicalismo y el poder corporativo porque da la casualidad que todos los generadores, formadores de precios no son empresas nacionales, sino son empresas internacionales que te venden desde el pan, la comida, la harina, en fin, los agroquímicos, las semillas, o sea, que están metidos en todas partes. Y además el acoso de la deuda externa que es un terrible flagelo que no se puede controlar y no se sabe, no se puede controlar ni se puede averiguar a qué se debe todo eso. Y claro, todas esas situaciones que nosotros oímos el lamento, o sea, son las consecuencias, pero ¿puede un gobierno individualmente del país que sea enfrentar al poder corporativo? Y no, ellos son víctimas, ahora, por ejemplo, el gobierno tiene que amenazar a las empresas con que va a abrir la importación de esa producción que fabrican en el país. Y bien, y si abren la importación de productos, de toda esa producción de neumáticos, ¿quién paga? ¿Con qué divisa la hacen? el gobierno tiene que aportar la divisa porque si no para la industria, entonces, tiene que salir el gobierno al sabotaje de las corporaciones porque las corporaciones no quieren acceder a elevar el nivel de los sueldos de los trabajadores. no es fácil entenderlo, imagínense si será fácil resolver. Y claro, todas esas cosas que preocupan a cualquiera, no solamente a los políticos, preocupan a los políticos y preocupan a la sociedad en general. y a eso hay que agregarle el parche que baten permanentemente. Acabo, yo estaba abriendo ahora los canales de televisión de Argentina y el gobierno es el culpable de todo. Y por ahí en otro lado veía de Colombia que dice que un guerrillero está a la presidencia y que los manejan el comunismo en todo el continente se viene el comunismo y no sé en qué parte está el comunismo actuando o mediante qué movimiento generenciado por qué ponencia de dónde y qué parte del mundo porque hasta ahora por lo menos previsto antes el comunismo se manejaba desde Moscú o desde Pekín o de Beijing o como sea con las organizaciones comunistas internacionales pero hoy eso ha desaparecido todo. Tanto Rusia como China se han convertido en países capitalistas entonces lo que menos es si radian comunismo ellos. Los países enormemente capitalistas que tienen un poderío económico para hacer polvo cualquier iniciativa y la confusión la confusión está generalizada y la gente se mira entre sí y como todo el mundo opina y como los medios de comunicación se pliegan a las opiniones que generalmente se emiten desde los poderes corporativos desde las metrópolis uno termina por no saber quién es el culpable o sea de verdad porque por ejemplo el problema que ahora hay gente acampada en plazas públicas en la calle hay rebeliones sociales en todas las provincias prácticamente o sea está en estado de asamblea el país y quién es el culpable y es el enfrentamiento entre el poder corporativo y el poder político o sea el poder político no se van a poner de acuerdo nunca de acuerdo a como están planteadas las cosas y el pueblo qué hace qué hacemos nosotros o sea incluso nosotros nuestros representantes pues no pueden hacer milagros o sea qué milagro puede hacer que puede emitir a cambio de qué puede emitir el gobierno interminablemente porque no hay posibilidad porque el gobierno no maneja el comercio exterior o sea lo que produce el país no lo maneja el estado argentino o sea no lo maneja el pueblo o sea que toda la ganancia que produce la enorme riqueza que sigue emanando todos los días en el país no hay ganancias que pueda usufructuar el habitante el ciudadano todas las ganancias se las lleva al poder corporativo y el poder corporativo le está creando un problema a la metrópoli o sea acá a Estados Unidos porque le está levantando rebelión todo un continente o sea de nada sirve la persuasión o la insinuación a una posibilidad de hacer un continentalismo donde armonizar todos los factores porque la resistencia sin con nada el poder corporativo no le interesa el poder corporativo aunado o asociado o gerenciado por el poder financiero es una situación muy difícil primero de entender y después de manejar o sea si la política no puede manejar en este país que es el centro mundial donde opera el poder financiero el poder político está superado por el poder financiero acá o sea dirán que no no sé pero no sale el gobierno a decir bajen el combustible lo único que he oído decir se ha oído no sé si será cierto o no que va a salir el gobierno a dar un subsidio a los consumidores o sea en cualquier momento puede llegar un cheque acá para pagar la lastra la gasolina pero quiere decir que está el poder corporativo está presionando al gobierno entonces es un absurdo o sea un absurdo en relación a que decir bueno muy bien es un problema que no no es para solucionarlo y no bajan los combustibles y las razones y los combustibles y los fletes y la comida y en fin o sea todos los días es una sorpresa entonces nuestros países satélites que son pero ahora entraron ya los grandes en la volteada de las demandas de justicia yo no sé cómo va a ser Europa ahora a quién le va a echar la culpa de que se van a pasar este invierno tiritando de frío y como no hay potencial de energía para poner en funcionamiento de las fábricas yo no sé si no se va a producir una desocupación masiva o sea no se avizora por lo menos nosotros que no tenemos grandes alcances no se avizora nada que nos hable de una posible armonía a seis meses o a un año o que cómo va todavía Europa no se sabe cómo va a pasar este invierno o sea cómo van a resolver el problema de las carencias de todo porque estas carencias discutiblemente que detrás de la carencia está la inflación galopante no creo que los productos de primera necesidad se mantengan en precios fijos en Alemania en Inglaterra en España en Francia entonces cuando nosotros vemos que la duda y la incertidumbre y el problema social ya está en las grandes en las grandes sociedades en los países que hasta ahora eran señeros los únicos que aparentemente tienen controlado toda situación es China ahora China y los países asiáticos pareciera que ellos están controlando la situación pero saliendo de las puertas de China no sé porque incluso lo que producía China y ese es otro problema con la carestía que a partir de los combustibles y demás ha aumentado los fletes y ya prácticamente se hace imposible seguir fabricando en China porque saldría muchísimo más caro y ya no tendría posibilidad en los mercados esto entonces ahora viene una posibilidad que es la que hablábamos ayer de que América Latina se beneficie pero si se beneficia América Latina porque desaparece la competición o la competencia China y el poder de América Latina el poder económico lo toman las mismas corporaciones que ahora están haciendo lo que están haciendo pues no sé cuál será el beneficio que nos produzca o sea como ves llueve afuera y llueve adentro también por lo tanto todos estos análisis modestos que hacemos nosotros desde el pueblo no sé si te sirven pero estoy seguro que casi la mayoría de nosotros piensa bastante parecido y se siente acorralado o sea porque la única esperanza que nos queda a nosotros por lo menos es la libertad de tener la posibilidad de tener un culpable pero si analizamos y le echamos la culpa al gobierno vemos que el gobierno bien poco y nada puede hacer además de regalar la ineficacia o la ineficiencia o la incapacidad de muchos de nuestros funcionarios que eso ya es un es un plus que viene a toda la problemática que hay pero aún siendo muy brillantes por ejemplo en la Argentina no sé cómo van a ser por más brillante que tenga con estas situaciones porque ahora son los neumáticos pero mañana pueden ser los molinos harineros o qué sé yo porque o una huelga de portuarios o una no sé cualquier cosa o un corte de la distribución de la energía o entonces es difícil esta entrada del invierno acá y la primavera que en otros países se está dando el invierno acá y el invierno en Europa no nos va a aportar por lo menos por lo que se ve y se observa ninguna alegría para disfrutar y en la primavera que florezcan en nuestros países pues no sé cómo va a ser susceptible de soportarla porque primavera va a haber muy pocas fiestas y las cosas están al doble o al tres del subprecio los alquileres los productos de primera necesidad las medicinas en fin las comunicaciones o sea todo se ha disparado al al infinito entonces está difícil la cosa por eso no te quería dejar este razonamiento no sé si te aportó algo la idea pero este enfrentamiento entre el poder corporativo y el poder político no es solamente en nuestros países está gerenciado a nivel mundial y esto hipotéticamente va a tener que tener un fin en algún momento pero ¿cuál será el costo? eso está por verse no se sabe todavía o sea se puede cualquier imaginación poner a a funcionar pero la realidad no te responde mañana posiblemente tengamos otro tema para desarrollar esperemos que mañana todavía vuelva a La Paz y que pueda salir al bosque mientras tanto ya sabés estamos todos los días llueve truene o relampaguee sobre la mesa con los temas en Ristro te mando un gran abrazo y como siempre un matecito para alegrar las esperanzas las esperanzas